Pica, gomito, el pase fue de Castaño por el centro Carmoni. Allí está Cristian Gómez contra Pena, el centro para Carmoni. ¡Gol! 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 ¡Gol de Chicago! Carmoni de cabeza, gomito, sensacional. Un centro pinchado como con la mano. Y Carmoni, antes del minuto, llegó a cabecear, se pone la careta del Torito. ¡Chicago 1! ¡Chacarita 0 lo hizo el bravo Carmoni! Gana el Torito, empatadero. Bueno, empieza a torcer la serie a su favor. Hace el gol que tiene que hacer para ascender Chicago. Es cierto que aún falta mucho tiempo para jugar por delante. Pica a buscar Cristian Gómez. Va Carmoni, marca el pase. El asistidor por naturaleza que ha tenido este equipo habilita al goleador por excelencia que ha presentado Chicago en la primera vez metropolitana. Pase de Gómez, gol de Carmoni, fórmula repetida, 35 segundos. Y sacude Chicago a Chacarita con esta apertura del marcador. En el banco de Chicago, Daniel Cacioli. Lo oferta.